Los talentos de Enciende Tus Mañanas preparan algo espectacular. Mostrarán todas sus habilidades. Arjen, Felipe, Bella y Ransa se enfrentarán mano a mano en el esperado reality de canto. El jurado calificador tendrá la tarea de elegir un solo ganador. ¡Enciende tu canto! Te esperamos este jueves a partir de las 9 de la mañana por RT1 Te Quiero Ver.